Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la modalidad de Skywarser No, tengo kits, vale Y estamos aquí, como veis, en Hypixel Porque Cubecraft está siempre con el PvP de la 1.9 Y es difícil encontrar partidas de la 1.8 Que mal estoy para coger cofres hoy, Dios mío, no sé Me encuentro raro para coger cofres Y eso, y no me gusta nada el PvP de la 1.9 Bueno, vamos, ni a mí, ni al resto de la historia del planeta del planeta de la historia Y a este chico le va a caer un flechazo por allí Otro por aquí, y ala, y tenemos sus cositas Y no tengo para subir Pues nada, la vieja usanza Como hacían nuestros antepasados Los patatas, vamos para arriba Oh, mira, diamante, venga, que sí, que muy bonito Más madera, más madera, venga, sí, sí, sin problema Ahí, venga, ponemos ese, eh, ponemos ese Ponemos este, ahí va, este, y esto lo hacemos así, y así Y aquí tenemos las cosas de este chico Vamos a ver qué teníamos por aquí Eh, bueno, bloquecitos, bloquecitos Que siempre están bien, eh He oído algo Nah, en realidad no A ver, el casquito La espadita que no sirve para nada ¿Qué es esto de aquí? Una espada bugueada Que sí, que sí Que hay alguien No me, no me Tiene que haber alguien aquí Es que lo estoy escuchando Dios mío, la que se ha liado ahí No, Manolo Oiga, se cae el cofre Oiga, oiga, oiga Cofre no, cofraco, chaval Bueno, full Eh, lo sabía No estaba loco Os lo he dicho No Que cabrón Y hay uno por ahí que se aprovecha de la situación Que me dejes en paz Toma flechazo Venga, subo Os lo he dicho, eh Yo no estaba loco Aquí no pasa nada No pasa absolutamente nada A no ser No A tu casa A tu casa A tu casa He dicho A tu casa No, quería tirarle Yo, mentira Lo he hecho fatal Dios mío Qué malo que soy Esta, amigos Es que no tengo que ir Joder, pienso que va uno bueno Esta, amigos Es la buena Vamos a demostrarle al mundo Lo que valemos Más de dos euros Esa es mi intención Si valemos más de dos euros Ya me voy feliz para casa Vamos a ver qué tenemos Ah, aquí habrá algo Uh, uh, uh Este cofre, chaval Bueno, 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 eh Que parecía tonto, chaval Mírame Joder, es que también El resto de la gente da Oye, una chetada Que flipas ¿Pensabas que está haciendo puente? ¿Pensabas que está haciendo puente? Vale, no, no se lo pensaba Yo le doy igual ¡Epa! ¿Qué pensáis ahora, eh? ¿Qué pensáis ahora? ¿Hay uno por aquí? ¿Y uno por allá? Vale, hop Vale, perfecto Aquí no hay cofres ¿No? ¿No hay cofres? Bueno, pues aquí en el medio Espero aquí pelea ¡Alguien viene! ¡Tú vienes! ¡Tú vienes! Pues te destrozo la vida, chaval Te destrozo así la vida Y ahora a tu casa Venga, siguiente Venga, por favor Uy, ¿qué ha pasado? Ah, que le ha dado un lagazo ¡Uh, perfecto! Las cositas Vamos para abajo Algo mejorable ¡Uy, sí, 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 sí! ¡Uy, sí, 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 sí! Vale, y encima un arquito Vamos a ver por aquí A dónde se baja Habrá agua, imagino Efectivamente Vale, hop Perfecto He oído algo Igualmente abro Y me llevo esto Esto por aquí Me voy a caer un ratito A ver si escucho a alguien ¡Eh! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ay! Le hago el lío A 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18 ¡No me sé más números! ¡No me sé más números! ¡No me sé más números! Pero oye, oye, oye A tu casa ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¿Dónde está? ¡Oh, oh! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ulo! ¡Agua, agua! No, no era agua Era vacío No tenía nada que hacer, chicos Es que no tenía nada que hacer Aquí no hay agua Sí, claro, el agua está Ahí no te jodé ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! A la tercera va la vencida Sí, señor Y esta es la tercera partida ¿Qué vosotros estáis viendo? Porque llevo como 8 o 9 Y no hay manera Es que no sé En Cubecraft es mucho más fácil ganar No sé si es que son menos pros No sé si es que me comen todos la polla Porque me tienen hasta los... Bolitas ya Porque me cago en sus... Pro ganitoras Voy a intentar no decir Palabras que sean malas De mala gente ¿Por qué no? Porque yo sé que mi público Está acostumbrado a ver Oye, pues a un chico bueno En Minecraft Que gana Y que no solo gana Sino que además Siempre muestra un respeto por sus rivales Que es lo que llevo haciendo yo toda mi vida Así que sin ningún tipo de problema Venimos con este amigo de aquí Y le matamos Y mira, es un compañero de equipo Hola, buenas Mira, yo soy León Estoy grabando un vídeo Aquí No problema, ¿verdad? Yo soy León Estoy grabando un vídeo Y nada, me preguntaba si podía matarlos Para que el vídeo me quedara un poquito mejor ¿Puedo? ¿Sí? Muchas gracias ¿Y a ti te puedo matar también Para que el vídeo me quede un poquito mejor? No, hijo de puta Me cago en tu puta madre Te voy a reventar la puta que me dice así A ver, a ver Si ya sabéis que yo Yo soy una buena persona Yo Nunca Me porto mal con nadie Yo solo vengo aquí A grabar mi partidita A jugar tan tranquilamente No hago daño a nadie Yo cojo mis cofrecitos Como veis Mira, cojo mis cofrecitos A ver qué tienen Mira, mira Los cojo tan feliz Yo no estoy haciendo ningún daño a nadie Solo vengo aquí a grabar Mi vídeo de Skywars Como Ya está O sea, yo Yo soy así Y yo con esto Esto es lo que yo hago Y lo que me dedico Y soy feliz así Pero estos chicos tan majos Parece que no lo quieren entender Porque tratan de De matarme Y de fastidiarme el vídeo Yo a ver Yo entiendo que ellos quieran ganar la partida Pero podemos ser todos amigos, ¿no? Yo pienso que sí Yo pienso que todos podemos ser amigos Así que mira Vamos a venir con este chico A ofrecerle nuestra amistad ¿Qué os parece? A ver, a ver, a ver Que no nos estamos entendiendo este chico y yo Escúchame A ver, buenas Yo soy León Tengo un canal en YouTube Estoy grabando un vídeo Me llamo el MCBK en YouTube Por si te quieres suscribir Y la cosita es que estoy grabando un vídeo de Skywars ¿Sabes? Como te cuento Y que no me estáis dejando grabarlo Porque me matáis siempre Y no me queda un vídeo bonito Y mis suscriptores están acostumbrados Pues a ver partidas guays Que hago muchas kills Que las gano Y tal y cual ¿Me entiendes, no? Vaya, a ver ¿Cómo te explico esto? Mira Yo no quiero hacerte daño ¿Vale? No quiero hacerte daño Porque en verdad me caes bien Y no quiero hacerte daño Hijo de puta Te voy a remetrar, tío A tu puta familia Me cago en tu zorra Como os iba diciendo Yo soy una persona amable Una persona que trata De no faltar al respeto a nadie Una persona que solo viene aquí A hacer su trabajo ¿No? Entonces yo, mirad Voy a hacer un vídeo Completamente correcto De un chico que viene a jugar Sus partiditas de Skywars Que va a intentar ganar Y que bueno Y que hay gente Pues que son todos Unos grandísimos Hijos de la grandísima puta Porque me matan Me matan O sea, yo solo vengo a grabar mi vídeo Y ellos me matan Entonces Entonces A ver, a ver, a ver Si ya sé que me has visto con hambre Y me das unos huevos aquí Para que coma un rato Porque sé que me ves con hambre Muchas gracias Es que esto es un amigo de verdad Es que Ojalá Ojalá todo el mundo fuera como tú Guapo, que eres guapo Vamos a abrir por aquí Este es el mapa de antes Que no sé Ya no sé si lo he grabado Porque ya no sé Ni llevo la cuenta A ver, mira Majete Podemos ser amigos ¿Vale? Te pego ahí esos huevazos Y me voy Vale, ya está No pasa nada Venimos a por este chico A saludarle Eh, buenos días Yo soy León Y vengo a destrozarte Toda la vida, ¿vale? Por si no te ha quedado claro Eh, ya está Mira, ya está, ya está Estás muerdo No, pero no te caigas al vacío Y no me quedo con tus cosas Bueno ¿Veis? Ya es fácil Es fácil Yo vengo con mis partiditas Mato Y ya está Y gano Y no es tan difícil Podemos ser todos amigos ¿Verdad, amigo? ¿Podemos ser amigos? Yo creo que sí Así que mira, aquí Eh, gilicua ¿Veis? No pasa nada Y buena partida Jeje No se lo escribo Porque me da pereza Pero jeje Y el jeje Aunque no esté escrito Es un jeje Porque está en todos Nuestros corazones Y aquí hay otro chico Hola, amigo ¡Eh, eh, eh, eh! La madre que lo parió Los mecos que pega Ese chaval Uff Me destroza Bueno, bueno, bueno Quedamos tres Tres players left Entonces está aquí Este amigo nuestro Que quiere ser nuestro amigo Nos ha dado unas flechitas Porque ha visto que yo tenía un arco Y ha dicho Hostia, león Toma unas flechas Que tengo yo Que tú no las usas Para que mates un poquito ¿Sabes? Y estos dónde se están pegando Uff ¿Y cómo bajo yo hasta ahí? Sin esnucarme la vida Ah, mira Ya sé cómo Por aquí Vamos para abajo A ver, ¿dónde estáis, chicos? Tengo una idea, chicos Vosotros os pegáis Y el que gane Yo le pillo por detrás Y le destrozo ¿Qué os parece? ¿Sí? Pues vamos a ello, chaval Vamos a ello Te has cruzado con León El que te va a destrozar Toda la vida El que te destroza La vida El que te destroza La vida No es posible No es posible Me ha matado Me ha matado Tu zorra, madre Hijo de puta Te voy a matar Tira toda tu puta familia Y luego me las voy a comer Delante de ti, hijo de puta